Si mañana vuelvas pa' que te enamore Estoy con una de las grandes fanáticas de Maluma Por lo menos así me lo dijo fuera del aire ¿Nombre? Fernanda ¿A qué hora viniste, Fernanda? A las 3 de la mañana 3 de la mañana, ya que no fuimos al colegio Que teníamos algo que hacer, laburar, no sé, ir al colegio ¿Algo qué pasó? No, no tenía nada que hacer Tenías que ir al colegio, pero me parece que... Al colegio, ya terminé el secundario Canta Julieta en vivo para Musicón Ayer me besas y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Que no se acuerda de esa noche Porque el amor rocacet Dice que no me conoce Quiero volverlo a ver ¡Fuerte el aplauso! ¡Impresionante! Amigos, llega Maluma entonces Lo tenemos ahí atrás, no sé si se lo ve en este momento Pero llegó en ambulancia con un cachorro en la mano No sabemos si compró un perro, si se lo regalaron Si por ahí alguna de las fanáticas lo agarró en la valla y se lo dio Pero lo tenemos ahí sentado, muy tranquilo Él, muy relajado con los lentes Bienvenido a la Argentina, estamos para Musicón ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy agradecido Esperando que toda la gente pueda compartir conmigo un rato agradable ¿Qué pasó? Que llegaste en ambulancia Nos asustamos todos, ¿estás bien? Te vemos como medio del suéter mal, ¿qué pasó? No, no, me caí ahorita entrando No, no pasó nada, sino que era la única forma que teníamos para venir Entonces, pero bueno, pudimos entrar y lo importante es que ya estamos acá ¿En qué hora te levantaste? ¿Estás con notas? Y tú, escúchame, querés que te traiga una grande de musa, una pizza, un choripán ¿Probaste algo o no? Bueno, la verdad, me encanta la carne argentina No, no cambios por nada, solo favoritos ¿Cuántos autores vamos a firmar? ¿Tenés preparada la mano, más o menos? Que alcance la tinta Gracias, Maluma Maluma, entonces, charlando con nosotros una cosa de locos Y nosotros tuvimos la suerte de charlar con él, de hacerle preguntas en exclusiva Para mí ¡Suscríbete al canal!